Música Reitera Luz Lopuri su intención de impugnar las elecciones del Senado. Convocan a estudiantes de comunicación a formar sus propias empresas. Buenas tardes, este es el espacio informativo de Síntesis Hidalgo. Tenemos una información importante para este martes 21 de febrero de 2012. El panista Daniel Luz Lopuri protestó por la forma como se llevó a cabo la elección para elegir al senador del PAN. Al considerar que hubo una serie de anomalías para beneficiar la candidatura de Xochitl Galvez al Senado de la República, el también contendiente por el cargo Daniel Luz Lopuri amenazó con impugnar el proceso de elección al asegurar que no solo hubo imposición, sino también compra de votos. Es decepcionante en una lucha entre compañeros ver cómo se violan las reglas del juego con gran cinismo. Darte cuenta de la doble cara de muchos que se enredan en la bandera de la doctrina panista, pero su actuar es totalmente contrario a ello. Acusó que el PAN se ha convertido en el club de Tobi, donde se busca imponer como máxima representante a Xochitl Galvez, aún cuando ni siquiera se ha pronunciado a favor del partido. Dijo que ya se trabaja en el proceso de impugnación, que podrá ser interpuesto cuatro días después de que se den a conocer los resultados oficiales, lo cual se espera sea este día. El líder estatal del PAN, Alejandro Moreno, dijo le pidió el día de la elección salir en unidad con Galvez, sin embargo asentó que eso es imposible. Ludlow peleaba a la excandidata del gobierno de Hidalgo, el lugar número uno de la fórmula a la Cámara Alta, sin embargo con la pérdida de la elección por más de 5.000 votos, su registro quedó en segundo lugar, contendiendo con los periodistas Omar Fayad y David Penchina, y los periodistas Luciano Cornejo e Isidro Pedraza. Con información de Jaime Arenalde, para Sintesis Hidalgo, Flor Martínez. En un congreso de comunicación que se lleva a cabo en la entidad, el analista político Yuri Cervolop, convocó a los jóvenes estudiantes a crear sus propias empresas del ramo. Yuri Cervolop, analista político y económico, dictó la conferencia El periodismo frente a la complejidad de los escenarios actuales, las nuevas tecnologías y la información, en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores. El conferencista invitó a los alumnos de esta institución a salvar al mundo, brindando empleos a la región a través de empresas de manufactura propia, ya que la reducción del campo laboral es una realidad. En un sistema económico, donde las remuneraciones por los empleos son muy bajas y no hay suficientes empleos para todos, es necesario un factor que detone un cambio, que contribuya a que el nivel de vida se estabilice. La conferencia se impartió como parte de las actividades del primer Congreso Estatal de Comunicación, Retos y Perspectivas Mediáticas, organizado por la licenciada Mari del Villar Lascano, presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación, Publicidad y Mercadotecnia. Los alumnos participaron en varias dinámicas que realizó el especialista para aprovechar las circunstancias del entorno y dirigirlas a un crecimiento. Con información de Sonia Rueda, para Sintesis Hidalgo, Flor Martínez. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos para ustedes este día. Los esperamos mañana por la misma sintonía. Muy buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.